Además de esta noticia, hoy la tensión política crece en Cataluña casi como ha ocurrido en los días anteriores. Se ha podido comprobar en el Parlamento Autonómico. Ahora lo vamos a ver. A última hora de anoche, se vio también en las calles. Un centenar de personas tuvieron que ser desalojadas cuando intentaban acampar delante de la delegación del gobierno en Barcelona. Durante el desalojo, realizado por la Policía Autonómica Catalana, se produjeron momentos de tensión. Los concentrados intentaron colocar tiendas de campaña para permanecer allí, hasta el 9 de noviembre, en apoyo a la consulta soberanista paralizada por el Tribunal Constitucional. Y como decimos esta mañana en el Parlamento Catalán, a Artur Mas le han propuesto que paralizara su proyecto independentista y aceptara la oferta de diálogo del gobierno. Su respuesta ha sido extraordinariamente clara. No lo va a hacer en absoluto. Yo no rectificaré en la voluntat que aquest poble, que el poble català, pugui votar y pugui decidir el seu futuro. Ho torno a dir, no rectificaré en aquesta voluntat. ¿Oi que ho han entès? Molt bé. Artur Mas dice que no rectificará. Es un claro mensaje sobre la voluntad de la Generalitat de seguir adelante con el desafío soberanista. Ha sido en una tensa sesión parlamentaria en la que las fuerzas políticas partidarias del referéndum han creado una comisión de control de esa consulta, a pesar de la suspensión adoptada por el Tribunal Constitucional. Y en la que Esquerra Republicana ha llegado a ofrecerse a Artur Mas para desobedcer las decisiones que adopten las instituciones del Estado. Barcelona, Blanca Basiano. Sí, pues de hecho la plasmación más clara de esa respuesta de Artur Mas de que no rectifica es que hoy mismo, esta mañana, aquí en el Parlamento, se ha aprobado, se ha designado a los siete miembros que tienen que formar parte de esa comisión de control. Su función no va a ser otra que la de velar por el correcto funcionamiento de lo que suceda en ese referéndum del 9 de noviembre. Una votación que no ha contado con el respaldo de los grupos que no son pro consulta y que además han calificado que lo que hoy se ha hecho aquí en el Parlamento es una ilegalidad. Desde el principio, la sesión de control en el Parlamento arrancaba con bronca. Señor Rivera, es que me es igual... De nuevo con un hemiciclo dividido, porque los preparativos del referéndum siguen, aunque la ley de consultas está suspendida. A los socios de Artur Mas no les importa el Constitucional y para que no se detenga el proceso ofrecen al gobierno una lista de funcionarios dispuestos a organizar la consulta, el mismo camino de los independentistas más radicales. Turno de Artur Mas. ¿Y qué responde? Que no le gusta la desobediencia, que ahora lo que toca es lo que ya han hecho, recurrir al Constitucional, aunque eso sí... Este proceso solo termina votando la pregunta acordada y así será, dice, si hay movilización social. Hoy se ha aprobado el siguiente paso, la comisión de control para supervisar el referéndum. En el momento de la votación, los diputados de Ciutadans han decidido marcharse porque consideran que es un acto ilegal. El PP en protesta ha levantado sus manos. Artur Mas sigue adelante sin mirar atrás. Y sin responder sobre la brecha que parece abierta en su propio gobierno entre los que apuestan por el desafío y los que, como la vicepresidenta, defienden cumplir la ley.